hola bienvenidos a mi canal yo soy chuito jardinero y hoy quiero que me acompañen a usar todas estas macetotas amigos quiero estar estas macetas para mis bellas violetas africanas que ya se merecen una buena maceta y como ustedes saben esta es la mejor temporada para hacer cambio de sustrato para mostrar las macetas tan bonitas que compré me costaron 25 pesos una gana porque estas son más caras y pues quiero cambiar algunas de mis violetas que ya les surgía una maceta como más bonita obviamente hay que cuidar muy bien el identificador para saber de qué violeta africana estamos tratando y lo primero que te quiero mostrar también es la tierra es tierra negra con perlita y polvillo de coco que es lo que le encanta a las violetas africanas ya sabes que yo aquí siempre te lo he recomendado en el jardín de chullito jardinero también obviamente me hace falta comprar más perlita más vermiculita todas estas cosas amigos para que nuestras macetas se nos pongan lindas lindas vamos a poner aquí y vamos a empezar a zafar las violetas con mucho cuidado también voy a estar utilizando esta herramienta para ir cortando las hermosas violetas estas violetas ya terminaron de florecer así que les vamos a quitar estos tallos que están por aquí y este por ahí de que le quedan algunas florecitas la vamos a dejar con mucho cuidado la voy a estar manipulando para no romper las raíces demasiado hago tap 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 y zafamos la violeta puedes ver la vermiculita le encanta las violetas africanas ahora lo que voy a hacer es un raspado ligero tratando de quitar todo lo que esté seco de la violeta esta es una violeta que tiene un excelente sustrato pero a veces vienen y se pegan un poco las raíces a la tierra entonces yo voy a raspar un poquito no demasiado recuerda que los raspados son como que ligeritos nada más para quitar lo que tú sientas que esté como más apelmazado en la violeta esta es una violeta que tiene un excelente sustrato con que con polvillo de coco tierra perlita y porque no vermiculita vamos a estar colocando en esta maceta que la verdad si está un poco más grande pero pues está bien porque como yo te comento vivo en una zona donde hace un calor muy intenso y entonces al tener mi violeta de este modo la vamos a estar protegiendo miraba que quedó como una reina esta violeta ahora sí quedó linda linda no creas que la maceta es muy profunda y ahora sí a rellenar a gusto nuestras bellas violetas africanas cuéntame cuando haces tú esto yo como te comento empiezo en este mes que es finalizando empezando a abril mayo es cuando las violetas no están en flor se agarran unos descansos y podemos venir a reacomodarnos yo lo hago con las violetas que ya tienen la tierra más cansada a ellas les encanta este tratamiento mucho cuidado también porque pues ya ves que se mojan las hojas con las violetas siempre hay que tener mucho cuidado como como nos movemos como usamos la palita mira mancha trata de no manchar mucho las hojas por luego esta tierra es difícil de irla azafando unos toquecitos así que quede bien enterradita aquí todavía le falta esta violeta estas macetas yo creo que ya le van a durar a esta violeta como unos dos años más o menos son macetas de muy buena calidad que van a durar mucho y listo mira nada más qué bonita nos quedó esta violeta a esta les hace falta un riego en las hojas para quitar la tierra que se nos haya caído las vamos rotando y las vamos trabajando esta yo le quité muchas hojas porque le mandé a mi querido amigo que vive en zacatecas le mandé un amigo muy querido le mandé hojas y también sembré para mí entonces por eso se ve algo de loncita de las hojas pero bueno este año ya no le voy a quitar más hojas y voy a dejar que se recupere y se ponga linda linda la vamos a poner de este lado y vamos con otra violeta que ésta si tiene la tierra muy seca entonces es una bella violeta que vamos a ver top top apachurramos y vamos a ir sacando la tierra que tenga que esté más dura que en este caso es esta tierra que está como por aquí esta herramienta la verdad es que ayuda mucho a ir sacando esa tierra dura y vamos a raspar un poco los laterales de la maceta para que para aflojar un poco la raíz aprovechamos aquí abajito y así es como vamos haciendo que nuestra bella violeta se ponga linda linda la vamos a sembrar y se va a poner bien bonita esta tierra está un poco endurecida entonces vamos a zafar un poco más la tierra hago unos toquecitos que la tierra se que se suelte bien la raíz no mucho porque si no luego afectamos la violeta entonces yo creo que ya con eso aquí también voy a apretar top 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 está en una violeta que no quería crecer porque porque el sustrato no estaba como no era como el adecuado puedes ver la raíz de esta violeta como se encuentra que no es mucha la raíz que tiene lo puedes ver por eso las violetas pueden sobrevivir en una maceta pequeñita pero yo las quiero poner lindas lindas entonces voy a dejar una maceta que ya compré especialmente para ellas voy a rellenar y ahorita vamos a poner esta belleza aquí en su nueva maceta vamos a rellenar esta es tierra de mucha calidad es una tierra que no se va a poner fea que le va a durar mucho a veces las violetas traen una tierra de muy mala calidad y por eso batallamos con ella y a pesar de que tiene mucho espacio la violeta lo va a agradecer se nos va a poner linda linda no tengas miedo de usar una maceta grande si vives en una zona donde hace mucho calor a veces la gente te dice algo como que las violetas cuando tienen una tierra apretada o las raíces apretadas que dicen que florecen más pero esto no es tan así amigos no es tan así no es como tan de verdad no creas todo lo que se dice yo he tenido violetas que no tienen las hojas o bueno la raíz apretada y florecen muy bonito para que la violeta florezca necesita mucha luz buen alimento buena tierra pero puede florecer muy bonito en una maceta ya sea pequeña o grande créeme que no hace mucha diferencia entonces vamos a ver aquí ya quedó muy muy bien enterradita y se ve linda linda muy recuperada que está esta violeta en el otro capítulo le vamos a estar dando un tratamiento a las hojas un tratamiento contra los ácaros contra los pulgones amigos que es lo que les hace mucha falta a nuestra bella 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 violeta ahorita les vamos a dar un buen riego terminando este trabajo de la siembra para que se queden bien bonitas mira nada más que belleza a poco no hace gran diferencia quiero también cambiar las más grandes que tengo obviamente pero me interesa cambiar estas amigos que tengo por aquí esta belleza que es una violeta va llegada la vamos a estar también cambiando con mucho amor esto es con mucho amor y te recomiendo no cambiar las violetas todas de golpe no de poquito a poquito poquito a poquito y las trabajando para que no salga bien este trabajo porque hay que hacerlo con mucha delicadeza entonces siempre es mejor hacerlo poco a poco y yo voy cambiando las las violetas paso a pasito no las cambio todas juntas al mismo día no un día a unas otro día otras porque porque si no las puedo como que estresar demasiado top 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 y vamos a sacar un poco de la tierra que está por aquí que como te comento me he notado que la vermiculita les cae muy bien en las violetas africanas esta tierra la vamos a recoger la vamos a coser a limpiar que no quede ningún hongo ningún y la podemos volver a utilizar sin ningún problema pero ahorita le vamos a estar aplicando a nuestra bella violeta africana que pues una tierra de muy alta calidad para que para que se ponga bonita que es ya se ponga bella vamos a poner un poco de agua para que se aplaque el polvo que está saliendo mucho polvo y con mucho cuidado la voy a poner por aquí es una violeta que va a tener muy buen espacio para crecer hasta dos años esta tierra le puede durar bastante aunque lo recomendable es hacer el cambio de tierra una vez cada seis meses o una vez al año más o menos dependiendo también como tú veas la tierra si la tierra ya está muy seca muy este chupada o si te dura más pues te esperes un poquito más esta tierra yo ya tenía como un año que no la cambiaba tenía mucho tiempo y entonces por eso me esperé compré mi polvillo de coco mi perlita y ahora sí con mucho amor mucha paciencia les cambiamos porque si no no van a crecer las hojas cuenta que la violeta como sume mucho alimento mucho ingrediente y por eso tenemos que estarlas cambiando poco a poco vamos a poner vamos a intentar que queden derechitas para que se vean bien bonitas y después de esto ahora sí un riego en las hojas un riego en la maceta sacamos el exceso de polvo y riego las hojas para que quede bien bonita y ahorita las voy a llevar allá afuera y a regar muy bien la tierra para que queden estas macetas esplendorosas que te ha parecido este vídeo yo soy churito jardinero te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima para 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 para